Muy buenas tardes para todos y para todas, un saludo a los honorables concejales, señor alcalde de Bogotá. En nombre y representación de las mujeres de Bogotá decimos no al POT de Peñalosa. La improvisación de un instrumento de planificación para nada sostenible hace que el Grupo de Organizaciones Sociales de Mujeres digamos no al POT de Peñalosa. No estamos de acuerdo con las obras que está implementando en la zona norte, en la zona sur, mejor dicho en todo el distrito. No ha sido planificado, no ha sido consultado, ha vulnerado los derechos fundamentales de ciudadanos y ciudadanas. Las mujeres de Bogotá decimos hoy no al POT de Peñalosa, nos sentimos en desventaja, nos sentimos en un deterioro, no estamos comprometidas con un POT improvisado como lo ha hecho durante los cuatro años este gobierno. No estamos en la sostenibilidad, no vamos a ser sostenibles en este POT. Las vías norte, Boyacá hasta Chía, Ciudad de Cali hasta los municipios, esto es improvisado. El sendero de las mariposas que desea construir de Chía hasta Usme, eso no está contemplado dentro de los derechos fundamentales del medio ambiente. El tema de las calles, la inseguridad en las calles se va a ver aumentada con tanta construcción. Los instrumentos de planificación nada sostenible es de forma caprichosa, donde el señor alcalde desea construir solamente para lo privado y nada para lo público. Terminamos con esto. Las mujeres de Bogotá decimos no a POT de Peñalosa, solamente porque no nos compromete. Muchas gracias.